Durante los 18 días de paro, decenas de vías fueron bloqueadas por unidades de transportes. Por ello, la Agencia Nacional de Tránsito inició procesos administrativos, no sólo para quienes usaron los carros para obstruir carreteras, también para los que suspendieron el servicio en Carchi, Pichincha, Pastaza, Chimborazo, Azuay, Morona, Santiago y Loja. En total, la institución abrió 56 expedientes en contra de las operadoras. A unidades de tipo carga pesada, interprovincial, intercantonal, existieron muchas unidades de transporte inter e intra que se encontraban en otras provincias, es decir, no estaban cumpliendo con su duta y frecuencia establecida. En caso de que se confirme la irregularidad, la sanción puede ser una multa de 3.400 dólares y podría llegar al área penal con una condena de hasta tres años de prisión por paralizar el servicio público. En Azuay, Cuenca, fue una de las ciudades con más calles y avenidas bloqueadas por taxis y buses. El municipio también inició sanciones. Se identificó más de 500 unidades de transporte de las diferentes modalidades, agrupadas en cinco compañías o cooperativas. La Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador aclara que hubo excepciones, pero que más del 95% de la transportación del país no se sumó al paro e incluso fueron atacados. Varios camiones sufrieron roturas de vidrios, daños en llantas, daños en algunos vehículos, inclusive en la mitad del mundo un vehículo fue incendiado. Los transportistas investigados tienen 15 días para presentar las pruebas de descargo en la Agencia Nacional de Tránsito. De lo contrario, el proceso continúa.